Hola, soy José González, psicólogo especialista en procesos de duelo, y quería invitarte a participar en la próxima edición del curso online Acompañamiento e Intervención en procesos de duelo. En el mismo abordaremos a través de una metodología práctico-vivencial, dinámicas, herramientas y ejercicios directamente aplicables a sesión para poder acompañar de manera eficiente a nuestros dolientes. Yo llevo toda mi vida profesional, más de 20 años, acompañando a más de 22.000 dolientes. Al finalizar sus procesos terapéuticos le hemos preguntado a todos y cada uno de estos dolientes en qué hemos sido útiles y por qué, y sobre todo en qué no hemos sido del todo funcionales y cómo podríamos haber sido más eficientes. Así de simple es mi labor en el curso, es decir, es hacer de portavoz de estos 22.000 dolientes que he tenido la gran suerte de acompañar y de compartir con vosotros lo que nos han señalado que funciona para poder metabolizar y digerir cada uno de los procesos de duelo. En el curso abordaremos duelo por muerte, duelo infantil, duelo perinatal, duelo por ruptura de pareja, duelo por muerte por suicidio, también intervención grupal, sesión a sesión. Y el hecho de que sea online nos permitirá poder conciliar el curso, la formación con nuestra vida profesional y nuestra vida personal a través de foros y de aulas virtuales. Dicen que nuestra sociedad es tanatofóbica, que nos crían, nos educan y hasta nos forman de espaldas a la muerte. Y yo añadiría que nos crían, nos educan y nos forman de espaldas a la muerte y de espaldas a las emociones desagradables que es necesario sostener y transitar para elaborar nuestros procesos de duelo. La rabia, la ira, la envidia, la culpa. Gran parte de las dinámicas que propondremos tienen que ver con eso, con cómo ayudar al doliente a sostener su emoción desagradable para poder digerir, elaborar, colocar su proceso de duelo. Estamos en un momento sociosanitario donde no llegamos a cubrir la demanda que hay de especialistas en procesos de duelo. Así que te invito con mucha vemencia a que te especialices como psicólogo especialista en procesos de duelo porque la sociedad os necesita, la sociedad nos necesita. Tanto aquellos que ya estéis especializados en procesos de duelo y queréis actualizados o poner en común herramientas empíricamente contrastadas como aquellos que queráis dar el salto para poder especializaros en procesos de duelo. Otra parte del curso tendrá que ver con las habilidades hepáticas del profesional especialista en procesos de duelo, cómo evitar fusionarnos emocionalmente con el doliente. Bueno, pues sin más, te invito a que nos podamos ver en los siguientes meses y poder compartir esta dimensión de la psicología que tiene que ver con los procesos de duelo que a mí tanto me apasiona. Bueno, pues muchas gracias y espero que nos veamos pronto. Un abrazo.